La razón por la que yo no he venido a salir aquí es porque yo aquí hago entretenimiento y lo hago cuando estoy contenta, cuando estoy feliz, cuando estoy animada y evidentemente ahora mismo no lo estoy. Aida Victoria, influencer sexy e hija de ex congresista colombiana condenada por fraude electoral. Es famosa, con 20 años tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y habla sobre sexualidad y temas de actualidad. Existen a quienes le gusta duro y a quienes le gusta suave. Su nombre es más que conocido y es que su madre, la ex congresista colombiana Aida Merlano, le dio visibilidad. La política fue condenada a 15 años de prisión, pero logró escapar mientras estaba en una consulta odontológica en Bogotá. Hace pocos días fue detenida en Maracaibo, Venezuela y podría ser extraditada al vecino país para completar su condena. La influencer no ha escapado de la polémica. Fue arrestada cuando su madre escapó de Colombia para que contara lo que sabía de la huida, pero fue liberada por falta de elementos. ¿Qué le dices a tu mamá en ese momento que tú has quedado en libertad? Que la amo intensamente, que ella sabe todo lo que siento hacia ella. Su nombre real es Caroline Manzaneda Merlano, pero decidió cambiarlo por Aida Victoria Merlano. Es toda una celebridad tanto que ha posado desnuda para la revista colombiana Soho en noviembre pasado. Es pareja de Lumar Alonso, un hombre de 38 años y la mayor de los hijos de la ex congresista. Lo más reciente que se sabe fue un pronunciamiento en donde pidió una condena justa para su mamá. Pero sí voy a hacer una aclaración. Y es que una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que yo haya dicho. Yo jamás he dicho que quiero que mi mamá esté libre. Yo lo que he dicho es que espero que a mi mamá se le dé una condena justa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.